Hey, 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 un doblete hoy, te dije que te vayas con doblete hoy. Está voladito. Hedling, un doblete en esta tarde, pudiste ayudar al equipo a conseguir otra victoria más, ¿cómo te sientes? No, verdad que contento, creo que ya te pueden dar cuenta, el PINETA para grandes cosas, trabajamos para grandes cosas, sabíamos en el primer momento que llegar al PINETA no iba a ser fácil, una institución que por ahí quiere cambiar el nombre del PINETA en los futbolísticos, lo estamos haciendo paso a paso, sabemos que queda mucho camino por recorrer, vamos partido a partido con lo importante, lo estamos haciendo fuerte en casa, creo que no va a ser fácil aquí ganando en casa, vamos a hacernos fuertes, día a día vamos a seguir trabajando para seguir mejorando. Descifrante muy bien la defensa del equipo de Jarabacó y pudiste marcar dos veces, te sentiste cómodo en la cancha, ¿cómo fue el proceso del juego? Bueno, creo que por ahí ellos estuvieron muy bien, no han dejado el primer tiempo, el primer tiempo es la que tuvieron la pelota ellos. El segundo tiempo, el segundo tiempo nos dijo que tenemos que salir a buscar el partido, estamos en casa, tenemos que demostrar en casa que estamos para grandes cosas, que tenemos que proponer nosotros porque estamos en casa. Así lo hicimos, tuvimos paciencia, tuvimos garra para salir a buscar el partido, gracias a Dios logramos los tres puntos, porque dos goles, gracias a mis compañeros que lo dieron todo por ellos aquí. ¿A qué le etiqueta esta victoria? Bueno, primero que nada, darle gracias a Dios porque ningún otro compañero se había lesionado. Esta victoria es para la fanaticada, para mis familias, para mis compañeros, y de verdad que sigan creyendo en nosotros, la fanaticada acá de La Romana, que sigan creyendo en nosotros, que estamos para grandes cosas. Gracias a él. Gracias.